Martina Capurro Martina Capurro Martina Capurro dos torneos. La verdad me ayudó mucho ir a Brasil y a Bolivia porque pude mejorar mi ranking gracias a esas dos semifinales. ¿Se puede decir que estás en tu mejor momento o todavía falta terminar el año o te tenés fe para mejorarlo en Chile? La verdad falta todavía. Espero terminar mejor aún ahora en Chile. ¿Y en Chile qué? ¿Tenés amigas? ¿O no? Porque cuando, no sé si te acordás cuando estuvimos en Olivos que fuiste una de las grandes pero grandes actrices que tuvo nuestro video de Las Caritas ¿Estabas con tus amigas de Chile o no? Sí, estaba ahí Bárbara, Gatica, una chilena También que fue parte del del gran video de Las Caritas Pero bueno, ¿te gusta ir a Chile? ¿Te sentís como en tu casa? Además, tuviste buenos resultados ya del otro lado de la cordillera Sí, bueno, fui hace dos años a jugar la Copa Milo de Sub-16 Bueno, fue ahí justo en Santiago, Chile gané el torneo ese y después de ahí no fui nunca más pero sí me gustó mucho Chile Santiago más que nada Y bueno, además de viajar y tener buenos resultados afuera del país también viajaste para representar a Argentina en un sudamericano ya hace un par de años ¿Qué se siente y qué experiencia nos podés contar de jugar para Argentina con la campera de Celeste y Blanca representando al país? Bueno, las sensaciones obviamente son nervios pero la verdad está muy bueno jugar por por tu país es una cosa que nada que ver a lo que o sea, para jugar para vos mismo sino son otras sensaciones Y bueno también además de has viajado mucho jugando y uno de los viajes que me imagino que habrá sido una experiencia totalmente diferente fue el haber estado jugando interclubes en Francia que en ese momento vos estabas ahí peleando por el puesto número uno del país en ese momento en menores pero igual así y todo decidiste irte a Francia a jugar interclubes ¿cómo fue esa experiencia? No, la verdad es que los interclubes bueno ya este año es el tercer año que voy y nada me encantó a mí me trataron muy bien en donde estoy siempre voy a la misma casa de familia así que ya me tienen incorporada como como una familia como una chica de la familia como una integrante de la familia Hola Martina te habla Adrián ¿cómo estás? Hola Adrián ¿qué tal? Todo bien yo te quería preguntar ¿cómo te sentís con esto de empezar a jugar torneos profesionales ya en relación a la diferencia de nivel con los torneos de menores? Se corta un poco no se escucha muy bien ¿ahí me escuchás? Ahora sí a ver Sí te quería preguntar ¿cómo te sentís con la diferencia de nivel que hay entre estos torneos profesionales que estás jugando ahora y por ahí los torneos de menores? Bueno la diferencia entre junior y profesional claramente es la mentalidad hay que cuanto madures o sea por menos tiempo mejor mejor va a ser es la clave más que nada cuando haces la transición de junior a profesional ¿y hay algún tipo de cambio también en los entrenamientos por ahí en la parte física o en la responsabilidad para entrenar también? Sí en físico más que nada también porque hay algunas chicas que capaz no desarrollan antes entonces tienen que cuidarse más en el gimnasio por las pesas y todo eso por tener cuidado a lesionarse y bueno cosas así ¿y el nivel de los interclubes que vas a jugar a Francia qué tal comparado con estos dos? tipos de torneos Perdón se escuchó o sea se cortó se está cortando Te preguntaba el nivel de los interclubes que vas a jugar a Francia qué tal es en relación a los torneos de menor a los profesionales El nivel es bueno más que nada es en el single 1 single 1 te pueden llegar a tocar chicas con ranking doble de A 400 son son los más duros en el single 1 porque ahí se forman son cuatro singlas que juegas Hola Martina soy el tercero Nico ¿cómo estás? Hola Nico ¿cómo estás? Todo bien yo quería ir más atrás creo que fue el primer momento que te hiciste conocida para la mayoría y no sé seguramente esa exhibición que se hacía en la Copa Peugeot en el Buenos Aires en cancha de ese evento recuerdo estabas con Franco Capalbo y otra chica ¿no? no ah sí Julieta Estable con Tita Estable contanos un poco por qué habías llegado a ese momento y después te quiero preguntar cómo fue tu progresión qué sentís que mejoraste en tantos años Bueno la sensación de esa exhibición fue muy linda me llamó bueno Tito Vázquez justo estaba en esa época y nada me llamaron y yo contenta obviamente dije que sí Pues ya eras una inminente promesa ¿no? ya con pocos años jugabas en categorías más altas si mal no recuerdo y ya tenías buenos resultados en menores ¿no? Sí, sí algo así Qué humilde y ahora ¿cómo te sentís? ¿qué mejoraste en tantos años? Bueno ahora este ahora este último año mejoré un poco la mentalidad se podría decir y en base sí y en base a juego contanos un poco yo siempre hago esta pregunta porque esto es radio ¿no? es televisión ¿cómo jugás vos sin deschavar mucho tus fortalezas o debilidades? ¿cuál es cuál es tu juego? A mí me gusta mucho atacar soy una jugadora ofensiva y recordemos que sos zurda sí soy zurda ¿talentosa? ¿tenés mano? hay días y días como todos hay días que soy de madera y hay otros días que bueno sí entran los drops hablando hablando de algunos días ser de madera ¿cómo te llevas con la vida nocturna con la vida de salida? de comparación sí bueno por ahí baila por ahí baila y es de madera bailando o es buena bailando o le gusta salir a un bar o le gusta salir a un boliche con las amigas cuando cuando está acá y no está de gira o está entrenando o está descansando ¿cómo te llevas con eso? sí bien me llevo bien cuando puedo trato de salir bueno con mis amigas si no bueno será otro día y allá en vos sos de Avellaneda ¿no? sí ¿cómo te llevas con la gente allá del barrio que te vio desde chiquita ahí en Racing que empezaste a jugar y ahora que te ve y te dice bueno te pido una foto para cuando para cuando des el salto ya la tengo la foto con vos o te piden saludos o cosas así sí no bien bien como igual yo igualmente vivo en pleno centro de Avellaneda así que no es un barrio así nos conocemos todos pero la mayoría de mi club ahora estoy en Regatas de Avellaneda pero todo lo de Racing que íbamos antes pasaron a a este club a Regatas y no nada sí me dicen sí me dicen dame un autógrafo así después lo vendo cuando sea más grande cuando sea famosa y esas cosas siempre buscando el negocio la gente sí y cuánto tiene que ver el club Regatas que estás entrenando ahora con tu pasión por así decirlo tu hobby con los deportes acuáticos antes ahora no tanto como estamos al lado del Riachuelo se hacen se hacían las regatas con las canoas por eso se llama chico pero pero vos tenés un hobby ¿no? que es los deportes acuáticos el winter el kayak ¿cuánto tiene que ver con eso? ¿cuánto tiene que ver con eso? no, no, no nada cero cero no, no tiene nada que ver pero en tus tiempos libres hacés o no decíle que sí porque te vas a seguir preguntando sí, eso sí o sea igualmente cuando es más verano ¿no? ahora en invierno no me meto en una laguna o un mar ni loca está muy bien está muy bien volvemos atrás queríamos preguntarte una consigna que hicimos la semana pasada un poco más serio ya hablando ¿de qué modificarías el tenis femenino para progresar no bueno no para para bajar digamos ¿qué modificarías vos? uff se dura la pregunta ¿qué modificarías? y la diferencia que hay entre el tenis femenino y el masculino que hay es más ¿cómo puedo decir? es más no sé conocido no, no conocido no es más regular el juego ok o sea en cuanto a nivel de las tenistas decís claro en el subjuego en realidad ah, es verdad vos a un hombre vos lo ves a Federer a Nadal a Diohovich Murray que siempre llegan a semifinal final ganan también mujeres es más más cambiante sí, es verdad en los últimos años bueno, ahora no tanto pero antes de otra vez Sibina Williams hubo muchas número uno como Bosniaki Jankovic Ivanovich muchas campeonas de Grand Slam diferentes cosas que no pasan los varones claro, exactamente sí, es un buen punto nosotros también hablábamos de por ejemplo en profesionales la puntuación es un poco más rara ¿no? para sacar punto WTA perdón ranking WTA hay que lograr tres torneos tres torneos puntuables y también no llevan la misma puntuación que los varones ¿no? no, es así como decís vos para sacar ranking tenés que sacar punto en tres torneos y ahí recién sacas ranking bueno Marti ya para para dejarte tranqui te vamos a hacer un super como decimos nosotros que son diez preguntas cortitas para conocerte un poco más ¿te animás? dale dale tensión de la raqueta 58 ¿tu torneo favorito? de Grand Slams cualquiera de cualquier tipo de torneo excepto de golf US Open ¿película o serie favorita? película favorita no sé no sé mirar muchas películas serie Grey's Anatomy bien podés pensar tenés tiempo no es que ya enseguida película no sé no se me acuerda no no ya con la serie está bien una de las dos ah listo perfecto ¿qué es lo primero que le ves a un hombre? la cara obviamente no sé el pelo el pelo mirá vos una respuesta original los ojos bueno ¿tu ídolo? Rafa Nadal ¿qué es lo que más odias? ¿hacer la valija o hacer físico? hacer la valija ¿y qué es lo que más odias? ¿viento o Jovizna para entrenar o para jugar? Jovizna ¿qué hubieses hecho si no fuese tenista? no tengo idea médica no sé la verdad Grey's Anatomy y bueno por último tu puteada favorita ¿cómo? tu puteada favorita con toda la efusividad que la puedas decir a ver ¿qué puede decir acá en público? totalmente ponen un pip cuando lo digo cuanto más fuerte y con más pasión lo decís mejor y la puta madre no sé alguna de esas ¿justo? dio muchas muy bien fue estuvo bien censurado pusimos un pip que creo que lo apretaste vos en tu teléfono fue a propósito lo estabas diciendo y apretaste una tecla ahí para que lo apretó ella ¿no? sí quedó quedó muy bien excelente y justo estábamos hoy haciendo una consigna de los bad boys del tenis y en twitter tenemos una que es ¿a quién odias más? ¿a Kohlerer? bueno que ya no juega más o a Kirgios Kirgios no me lo banco tal cual coincidimos ahí ah bueno otra consigna estamos llenos de consigna es tremendo el día que tenemos hoy estamos acá bueno una de las consignas que estamos hablando es de ¿a qué le tenés miedo? algo que tengas miedo no sé puede ser dentro de la cancha fuera de la cancha en tu vida en tu vida no digas sangre porque no vas a poder ser médica ¿a qué le tengo miedo? a las arañas y cubarachas aracnofobia sí horrible está bien está bien bueno ya listo listo con las con las consignas base de consignas por hoy pero bueno ya para dejarte de tranqui te pedimos que nos dejes como hacemos con todos los que pasan por acá un separador un mensaje que diga tu nombre y que pasaste por acá por el programa que se llama El Pasto es para las Vacas y bueno con el mensaje que nos quieras dejar bueno digo mi nombre cuando quieras tu nombre y el mensaje que nos quieras dejar bueno hola soy Martín Acapurro muy bueno el programa El Pasto es para las Vacas y nada mucha suerte chicos en lo que están haciendo y sigan siempre para adelante bueno muchas gracias por este tiempo y gracias por la buena onda hablamos la semana pasada no podías así que bueno pudimos hablar hoy también la mejor onda cuando grabamos ese video de las caritas siempre con la mejor así que bueno te agradecemos por tu tiempo y por haber estado acá en El Pasto para las Vacas gracias a ustedes y prepárate para otro video que prontamente te vamos a hacer hacer también bueno usted y a mí y yo yo no fue una de las mejores actrices que tuvo el video entren a YouTube El Pasto para las Vacas y ¿cómo se llama el video? Jugadoras imitando caritas de Whatsapp ah ahí está ahí está buenísimo bueno bueno Marti muchas gracias bueno chicos gracias saludos muchas gracias a ustedes dale suerte éxitos chau gracias gracias